Se adeudan más de 80 millones de pesos a alrededor de 3.000 trabajadores del sector salud, entre aguinaldos, quincena y prestaciones, por lo que continuará el paro de labores en hospitales y centros de salud del Estado, aseveró la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán, Nazaro Cárdenas, Guadalupe Pichardo Escobedo. En rueda de prensa señaló que los trabajadores afectados son los de honorarios, es decir, a los que les paga el Estado pertenecientes a diferentes sindicatos, de ahí que exigen al Secretario de Salud, Elias Ibarra Torres, que les pague lo adeudado, de acuerdo a la declaración que realizó en días pasados asegurando que se tenía el recurso para pagarles y no se ha cumplido. Asimismo indicó Pichardo Escobedo que son cerca de 17.000 trabajadores del sector salud en el Estado y a la mayoría de los pertenecientes a la base federal ya se les pagó, pero con faltan 3.000 trabajadores a los que se les debe la segunda parte del aguinaldo, prestaciones de fin de año, Día de Reyes y la primera quincena de enero, la cual ya trabajaron. En ese sentido, señaló que varios hospitales están en paro de labores como son el de Zitácuaro, Zaguayo, Cahuayana, Lapidad, Cherán, Caracuaro, Sinapecuaro y el Hospital Civil de Morelia y el Área de Oncología, además de varios centros de salud, los cuales solamente están brindando servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias. Por ello, es que responsabilizaron al gobierno del estado en principal al titular de salud si es que llegase a presentarse una fatalidad por la no atención médica de algún paciente. Jessica Aguirre, Respuesta.